¡Ahora sí! ¡A zapatear con Charita! ¡Ama, listo! ¡Uh! ¡Muévete, muévete, 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 Charita! ¡Así, así, así! ¡Y zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Dale, dale, dale! ¡Pase un sur internacional! Corazoncito no sufras más, pues el dolor nos matará Él ya se fue con otro amor y nunca, nunca ya volverá ¡Toma, dice! Corazoncito no sufras más, pues el dolor nos matará Él ya se fue con otro amor y nunca, nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mío sin un lado, aquí estoy sin tu pelo Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mío sin un lado, aquí estoy sin tu pelo Muévete, 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 solita ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Así, mi amor! ¿Dónde están las mujeres? Y dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, arriba ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Búvete! ¡Eso, eso! ¡Búcelo! ¡Eso, eso! ¡Búcelo! ¡Búcelo! ¡Vamos a ver a Yanita ahora! ¡Zapateo! 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 ¡Sale duro! Corazoncito no sufras más, pues el dolor nos matará Él ya se fue con otro amor y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras más y ese dolor nos matará Él ya se fue con otro amor y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un año, aquí estoy sin tu pelo Y no te vas a verme llorar porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un año, aquí estoy sin tu pelo Eso, eso, duélvete Eso, eso, bózalo Eso, eso, duélvete Dale, 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 vamos ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? El pabellón más alegre El pabellón más alegre El pabellón más alegre El pabellón más alegre Así se goza ¡Presenta, salimos! Y somos Youngies Producciones Gracias, Pasión Sur Vamos, ahora Corazón Corazóncito no sufra Pues el dolor nos matará El día se fue con otro amor Y nunca, nunca ya volverá Corazóncito no sufra El dolor nos matará El día se fue con otro amor Y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a hacerme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un año, aquí estoy sin tu pelo Y no te vas a hacerme llorar Y no te vas a hacerme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un año, aquí estoy sin tu pelo Y así bailamos Y así bailamos Así, así Así bailamos Así, así Así bailamos Así, así Dale, 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 dale Eso, eso ¡Déjate! Eso, eso ¡Vamos a hacerlo! Eso, eso ¡Déjate! Como lo que te amo dice Si no te vas a hacerme llorar Porque te gusta hacerme llorar Corazón mío sin un año, aquí estoy sin tu pelo Aquí estoy sin tu pelo Y no te vas a hacerme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un año, aquí estoy sin tu pelo ¡Preguntos, amigos! ¡De Juliaca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Beso, eso! ¡Déjate! ¡Beso, eso! ¡Bosélo! ¡Eso, eso! ¡Bosélo! 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 Llorando y siempre me ríe, ay yo no sé qué hacer En las noches siempre sueño, la cama se siempre vacía Solo me queda tu recuerdo, ay yo no sé qué hacer En las noches siempre sueño, la cama se siempre vacía Solo me queda tu recuerdo, ay yo no sé qué hacer Y ese pasito, y ese pasito, y ese pasito, y ese pasito Vamos a bailar, vamos a bailar así, así, vamos a gozar así, así Y la mancha más alegre, y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Por eso la mancha más alegre Por eso la mancha más alegre Por eso la mancha más alegre Y el pabellón más alegre Escúchalo Vamos Porque te vas, con ella te vas Me dejas llorando y me va riendo, ay yo no sé qué hacer Porque te vas, con ella te vas Me dejas llorando y me va riendo, ay yo no sé qué hacer En las noches siempre sueño, la cama se siempre vacía Solo me queda tu recuerdo, ay yo no sé qué hacer En las noches siempre sueño, la cama se siempre vacía Solo me queda tu recuerdo, ay yo no sé qué hacer Eso, eso, muévete Eso, eso, Gonzalo Eso, eso, muévete De mi camino, de mi camino, de mi camino ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Ahora fuerte Sabor, sabor, sabor Y así acaba este zapatero Así se raya Así, 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 mi amor Salud, mis señores Eso Se cansaron Gracias